Te quiero decir que nosotros practicamos una democracia real, dejamos en libertad a los compañeros que eligen a la mejor opción. Ambos candidatos son subtervinistas y no tienen ninguna relación o alguna encomienda de alguna institución política. Nosotros los subtervinistas así nos dirigimos siempre y ahí efectivamente se estaba haciendo ese comentario que tú acabas de realizar, pero un comentario que por eso es que te digo que los subtervinistas, los 4.732 subtervinistas de Catepec sabemos perfectamente bien que así cada cuatro años así lo hacemos y esa fue una elección y hoy el puño se cerró y los 4.732 estamos unidos. Inclusive es uno de los municipios donde no hemos firmado nuestro convenio de salario de prestaciones, pero te quiero comentar que el presidente Vichis está en la mejor disposición de avanzar y concluir este pendiente institucional que se tiene con las y los compañeros. El que me refieres de algunos nombres de los que ustedes la verdad te quiero decir que... De los de la CATEM en específico. Te quiero decir que nosotros estamos ocupados en la tarea y en la encomienda que nos han dado nuestros representantes. Siempre mantenernos unidos, siempre estar al pendiente de ellos y nosotros no le apostamos a la descalificación, no le apostamos al discurso incendiario, al contrario, nosotros le apostamos a la unidad, al respeto a las y los mexicanos, mexiquenses y sobre todo fortalecer las instituciones y nosotros los servidores públicos y tenistas somos los que le damos vida y vigor a las oficinas gubernamentales y lo vamos a seguir haciendo con esa determinación siempre estando unidos con quien representa a las instituciones. ¿No representa inestabilidad ese comentario? Pues, te reitero nuevamente, hoy fue una prueba muy clara de la unidad que permea el interior de nuestra organización sindical. Ese nombre que tú mencionas, la verdad es de que nosotros somos supeimistas, somos servidores públicos supeimistas y estamos deslegados a lo largo y ancho del Estado de México. Gracias. Esa estrategia que hemos tenido con las compañeras de servicios públicos nos ha fortalecido mucho como instituciones y tal y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a infraestructura, logramos crecer en la unidad de convivencia de Tenacindo, hicimos la segunda y tercera etapa. Compramos un autobús, un autobús que lo usamos poco porque nosotros somos hombres de a pie y casi lo tenemos ahí nada más cuando realmente se requiera en algún estado de la república para apoyar a algunos compañeros y señores públicos de otro estado. También algo importante que nos parece a nosotros es tener una prestación como es la rifa de una casa por la celebración del día del servidor público, eso ya lo tenemos debidamente pactado en convenio y el 25 de octubre pues no va a ser la excepción, vamos a entregar la quinta casa en Tecama. Y crecimos en las prestaciones de ley y colaterales. Y algo también que nos parece muy importante, nos hemos ganado el respeto, las autoridades de la jerarquía desde el estado hasta la célula política como lo es el municipio y siempre ha habido un respeto, hay la apertura al diálogo y seguiremos insistiendo en que las y los compañeros servidores públicos deben de tener una mejor condición de vida y el salario y el prestación nos fortalece en mucho. Seccionales, siempre cercanos y transparentes.